Mayor control y vigilancia en las entradas a Medellín y los demás municipios del Valle de la Burrá serían algunos de los aspectos que se beneficiarían con la inclusión de Envigado en el área metropolitana. Ver que como municipios independientes vamos a solucionar la seguridad es estar perdidos, porque aquí lo que pasa en Bello implica en Medellín, lo que pasa en Medellín implica en Bello y replica en otros municipios, lo mismo Envigado, lo mismo Itagüí, Caldas, todos, o sea, esto es un tema de seguridad metropolitana. La idea es conformar un plan de seguridad metropolitano con cámaras de vigilancia y escáneres de última tecnología. Hacer día a día el tema de requisas es fundamental, pero hay que utilizar cada vez más la tecnología. Cuando nosotros hablamos de blindar la ciudad, blindar las entradas, es en términos de posibilidad tecnológica que podamos avanzar y eso lo haríamos más fácil. El alcalde de Envigado, Raúl Cardona, ratificó que no habrá alzas en los impuestos. Nos acogeremos a directrices y lineamientos que tendrá el área, porque para eso también estamos participando, no solamente para que nos den recursos, sino para planear una ciudad que nos beneficie a todos a futuro. De darse la inclusión, por cada peso que Envigado aporte al área metropolitana, recibirá dos.